A petición de los jugadores, el candidato del Partido Revolucionario Institucional por el Tercer Distrito, José María Frastuz Siller, visitó los campos de la Liga de Veteranos de Béisbol de Saltillo. Ahí entregó su proyecto legislativo, escuchó peticiones y propuestas por parte de los jugadores y solicitó el voto en las elecciones del 6 de julio. La verdad es que estoy yo impresionado por la cantidad de gentes que lo practican y bueno pues también me quedo con mucha inquietud porque sí hay que apoyarlos mucho. Esta es una parte de mi distrito, es la parte que está atrás del Cerro de las Galeras y que de alguna forma debiéramos ir mejorando las condiciones que tienen. Por un lado ver cómo pueden obtener el agua, pero más que eso es cómo podemos ir mejorando los campos deportivos. Los jugadores ofrecieron a Chema su voto en elección de julio para que desde el Congreso promueva y apruebe leyes en beneficio de los deportistas y los adultos mayores. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.